Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos por fin en un vídeo en el canal de Youtube después de, si no, un mes, dos o no sé cuánto, pero bueno, mucho tiempo desde el último vídeo y es que bueno, ya sabéis, muchos de vosotros, la gran mayoría de los que estáis viendo este vídeo ya sabéis que yo streameo dos horas diarias en el canal de Twitch y si no lo sabéis, pues bueno, juego en directo, juego Minecraft, juego un montonazo de cosas y podéis jugar conmigo, así que el link de Twitch es abajo en la descripción y bueno, estamos de vuelta en Youtube porque se planea y planeo volver a retomarlo, vale intentaré, intentaremos, porque ya no estoy solo, intentaremos retomar el vídeo diario que era anteriormente, vale la gran mayoría de contenido será resubido de Twitch, es decir, mejores momentos, resumidos y cositas así bueno, entonces, ya sabéis que hace un tiempo, vale, subí un vídeo informativo en el que diría que iba a subir este tipo de vídeos cada cierto tiempo pero bueno, por falta de contenido, faltas de tiempo, vale, con estos proyectos en los que estuve trabajando, vale que muchos de vosotros lo conoceréis, pues no he podido, pero bueno, ya estamos de vuelta, vale ahora estoy más libre, ahora tengo nuevos proyectos, tengo más cosas en mente y os lo quería comentar, tanto los cambios como todo lo que se viene, vale así que, en primer lugar, avisaros, tengo ahí la chuleta, vale, si me veis mirando para allá volvemos a Youtube, ya lo he dicho y quiero avisar de que pronto dejaré de usar Instagram bueno, ya lo dejé de usar hace tiempo, pero he estado atento a vuestros mensajes ahora, empezaremos con Twitter muy importante, iros creando una cuenta de Twitter, vale porque haré un vídeo específico, solo para notificar de que empezaré en Twitter y habrá un sorteo de una cuenta de Minecraft, vale así que estaros al tanto, porque sortearé una cuenta de Minecraft así que estar preparados para ser de los primeros en participar luego, una cosita muy rápida un cambio que se hizo en el servidor de Discord los que seáis miembros, ya sabéis, es una plataforma donde podéis charlar entre vosotros en mi servidor, con juegos, con un montonazo de cosas bueno, pues añadí algo nuevo en lo que si invitas a tus amigos, si invitas a personas te dan recompensas, vale obtienes cajitas de Streamluts para trolearme obtienes un montón de recompensas, vale y de Discord, que tenéis también el link abajo en la descripción y échale un vistazo, vale es que quiero hablar muy rápido porque no me va a dar tiempo todo luego, lo siguiente nuevas cartas, vale en la plataforma de Streamluts hay nuevas cartas estaréis viendo por aquí algunas vale, me podéis disfrazar de Pikachu que ya me habéis visto me podéis poner traje de bodas me podéis, podéis conseguir mi WhatsApp personal directos de 24 horas bueno, un poco de todo no sé si dónde habré puesto las fotos pero bueno que hay cartas nuevas, vale y las voy revelando poquito a poco por ahora solo he revelado algunas y esta de aquí solo la voy a revelar en este vídeo vale, hasta que se suba nadie más lo sabrá así que quien vea este vídeo va a tener una pista de una carta nueva bueno, otra cosita nueva la temporada de Sion vale, la temporada 2 que ha sido esta ha finalizado, vale la hemos tenido que finalizar si queréis más información tenéis un mensaje en avisos en el canal de Discord donde he notificado porque se ha cancelado vale, entonces una nueva baraja que no la notifique por aquí pero muchos de vosotros ya lo sabréis vale, una nueva baraja que traía cartas para el server con subs en el que estamos jugando que es Sion vale, pues ya pues no sirven mucho las cartas vale, quizá ya una temporada 3 no sé cuándo pero bueno lo que he hecho para recompensar a todos los que comprasteis cajas vale es he subido el precio de descrafteo es decir todas las cartas que tenéis las podéis descraftear y conseguir un montonazo de puntos para usarlas en la baraja principal vale en la que ha estado ahí siempre y luego si habéis usado cartas legendarias de esta baraja o épicas se os ha entregado cajas vale así que mirad vuestra cuenta porque se os habrán entregado cajitas y bueno eso es lo principal disculpad vale por los problemas y es que no he pensado en otra solución bueno lo más importante de este vídeo era el canal de Youtube que vamos a intentar retomarlo a tope con contenido todo el que se pueda generar y ahora no estoy solo vale así que lo primero daros las gracias a todos los compradores de cajas y a toda la gente que está ahí apoyando vale porque va a hacer esto posible ya no estoy solo por lo que digo tengo a Alar ayudándome vale y hay diseñadores y editores de vídeos vale trabajando también vale así que esto no fuera no sería posible si no llega a ser por vuestro apoyo vale para que muchas gracias para que lo sepáis todos y sepáis más o menos en lo que estoy invirtiendo ahora vale así que muchísimas muchísimas gracias y bueno junto con esto quiero avisar de nuevas series ahora que ha acabado Xeon y que estamos más o menos bueno como que se han acabado las series que hacíamos antes pues bueno deciros que vienen tres nuevas vale vamos a volver con Planeta Jurásico vale estoy desarrollando el modpack no puedo deciros cuándo pero volverá vale va a volver muy pronto si no esta semana la que viene vale Planeta Jurásico una de ellas serie de dinosaurios serie de Minecraft con mods un montonazo de mods un montonazo de cosas que hacer y la jugaremos en Twitch ya no será en Youtube pero no os preocupéis que en Youtube se subirán vídeos luego Chaos Craft esto no lo he avisado ni por Twitch una nueva serie junto con otros streamers vale es Minecraft Vanilla pero no tan Vanilla porque la dificultad irá incrementando tenemos dos vidas cada usuario hay equipos vale nos tocará con otros cuatro compañeros y habrá dungeons generadas por el por el servidor con bosses habrá reliquias habrá objetos chetados habrá un montonazo de cosas y estoy deseando empezar vale se empieza este lunes pero o sea se empieza hoy pero ya sabéis que hoy estoy fuera estoy en Madrid vale así que no podré jugarlo pero lo veréis muy pronto en el canal vale espero que vaya bien y por último una serie que vamos a probar hoy un servidor que he encontrado survival RPG 1.15.2 que es lo que vamos a jugar lo que jugamos el viernes vale el viernes no el sábado no el domingo ayer si ayer lo jugamos en el directo así que podéis ir a ver el directo resubido y si no pues esperaros a que lo volvamos a jugar pero es una pasada puedo jugar con vosotros tendremos una ciudad hay kits hay clases hay hay dungeons hay de todo o sea brutal pasaros por ahí porque vamos a probar a ver que tal va vale no sé cuánto durará pero yo espero que dure mucho porque ahí se puede recrear una ciudad entre todos nosotros vale y estáis más libres no estáis bajo un dictador no como se diría que sea el rey así que bueno que estéis al tanto que vamos a empezar con estas nuevas series más Terraria la continuaremos estamos jugando Terraria por si a alguien le gusta otro tipo de juegos y bueno tengo un nuevo horario vale que oye esto se me olvidaba muy importante ahora no streamearé solo dos horas empezaré a las 9 de la tarde hora española vale no sé cuánto durará esto si veo que es mucho pues lo tendré que bajar empezaré de 9 a 12 hora española buscar las equivalencias en vuestro país vale empezaremos jugando un juego vale después de una hora y 20 minutos jugando ese juego habrá 10 minutos de just chatting para charlar y la otra hora y pico será jugando otra serie vale como que jugaremos un poquito de todo a lo largo del día para que no os aburráis vale y luego pues si me alargáis el directo vale pues será random será random los fines de semana es aleatorio es decir no hay series programadas para los fines de semana porque puede ser que haya algún evento en cualquiera de las series por eso lo he dejado libre no hay horario pero bueno os pondré el horario por aquí no lo voy a cumplir al 100% vale pero que es una idea más o menos de lo que quiero hacer vale si veis hay como un horario lunes, martes, miércoles las horas también las pone a un lado no sé dónde y luego pues pone colorines cada colorines tenéis a la derecha lo que significa vale así que miradlo por ejemplo si no me equivoco el verde era terraria entonces venís terraria en el horario pues ponéis el verde vale es que no recuerdo muy bien porque no lo estoy viendo ahora mismo pero bueno para que os hagáis una idea de todo bueno pues ya he dicho las series nuevas y ya está creo que esto era todo he intentado ir súper rápido creo que he hablado demasiado rápido espero que lo hayáis entendido todo y pues de nuevo daros la bienvenida que lleva mucho tiempo sin hablaros a todos los que estáis en el canal de youtube vale que se os echa de menos y que ojalá que os pase por twitch en algún momento a charlar conmigo vale y ahora sí creo que no me he dejado nada pues eso empezaré a partir del lunes que viene vale no sé si subiré un vídeo esta semana pero el lunes que viene ya empezaré o se intentará empezar con el vídeo diario vale así que muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias a todos los que me estáis apoyando y ya está vale espero veros pronto cuidaros y hasta la próxima hasta luego hasta luego